Hola, hoy vamos a ver si la sal realmente es necesaria o no. Como te acabo de decir, el vídeo de hoy es cortito y hablamos sobre la sal. ¿Es necesaria la sal? ¿Qué nos aporta la sal? Muy bien, vamos al grano. La sal no es necesaria, no la sal que conocemos, no la sal de mesa, no la sal refinada, por favor. ¿Por qué? Todos los alimentos, ¿verdad que hay alimentos que saben más, tienen más sabor, están más saladitos, más dulces? ¿Por qué? Los dulces no llevan sacarina y los salados no llevan sal refinada. Todo lleva o bien azúcar natural o bien sal natural. Sal pura que viene incluida en la composición original de los alimentos. Todos los alimentos llevan sodio. Los huevos llevan una pequeña cantidad de sodio, la carne lleva una pequeña cantidad de sodio, las verduras llevan una pequeña cantidad de sodio, todo. Entonces, si tú llevas una dieta equilibrada, ¿estás tomando la cantidad de sodio que necesitas? No necesitas más cantidad de sodio. La naturaleza es muy sabia y le ha puesto las cantidades y los nutrientes adecuados a cada alimento para que nosotros podamos vivir de ellos sin tener que estar inventando cosas, ¿vale? Que sí, que tú cuando le echas sal está todo más salado y llevas toda la vida acostumbrada a comer con cantidades de sal muy altas. Entonces, tus papilas gustativas es como que echan de menos la sal, pero tienes que desacostumbrarte, es como cualquier adicción. Estás un tiempo sin sal y vas a empezar a notar el sabor de los alimentos. Y entonces vas a empezar a disfrutar mucho más de los alimentos, mucho, mucho más, te lo aseguro. En caso de usar algún tipo de sal, por favor, usa sal del Himalaya rosa. Y si puede ser en cristales gordos, que tú los mueles, porque si nos aseguramos que sea sal del Himalaya de verdad, ¿vale? Búscala aunque sea más cara, pero como vas a usar muy poquita te va a durar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de minerales y de oligoelementos espectacular. Porque donde se ha criado, entre comillas, esa sal, es por encima de las nubes. No hay ni siquiera polución, no hay contaminación, no hay químicos. Ni siquiera los químicos que entran en el agua suben a las nubes y las nubes llueven en otra parte del mundo. Ni siquiera eso le afecta porque están por encima de las nubes. ¿Entiendes? Entonces, es una sal que te puede aportar muchos, muchos, muchos beneficios. Y si tienes la tensión baja, no tomes sal normal, por favor. Toma sal del Himalaya, te la va a elevar un poquito hasta tu nivel normal. No vas a sobrepasar tu nivel de tensión óptimo y además te va a aportar muchos nutrientes, que es de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Bueno, este ha sido el vídeo rapidito de hoy. Si te gusta, suscríbete. Tienes por aquí el cartelito, dale la manita de me gusta. Por favor, compártelo en redes sociales, ¿no? Y si quieres, déjame en los comentarios de qué quieres que hable en mis siguientes vídeos. ¿De acuerdo? Muchas gracias, ponlo en práctica y vive con pasión. Si te ha gustado este vídeo, puedes hacer cuatro cosas. Uno, suscríbete a mi canal de YouTube y podré avisarte cada vez que haya un vídeo nuevo. Dos, compártelo en tus redes sociales. Tres, dale a la manita de me gusta. Cuatro, visita mi web transformatenoventadias.com y al suscribirte irás recibiendo regalos que te ayudarán a mejorar tu cuerpo, tu salud y tu vida. ¿Quieres transformar tu vida? Déjame ayudarte a ser la mejor versión de ti mismo.